Muy bien, ya colocamos las ballestas. Coloquemos los pernos en U. ¿Los pernos en U? Ahí están. ¿No entran? ¿Por qué? No, porque ahora no tenemos espacio para enroscarlos. Necesitamos pernos más cortos. Sí, cuando los sacamos... Elevación más grande, pernos más cortos. Sí, porque tenemos menos espacio y más ballesta. Oh, no te dan respiro, viejo. No. Ok, quizá me apresuré un poco. Sam trabaja sin parar en el proyecto del Kraken. Ya instaló el motor diésel de dos cilindros. Y también le colocó el asiento de sopapas y lo ajustó. ¿Por qué no le hacemos unas estructuras inspiradas en las costillas que salgan de los costados como un costillar? Ahora le puso unas ruedas de patineta a los brazos del vehículo para tener dónde montar las ruedas que mandó a hacer. Los brazos que tendrá el Kraken diferencian este monociclo de cualquier otro monociclo que haya por ahí. Si no quedan bien, el proyecto no quedará bien porque el vehículo no hará lo que queremos y será una pérdida de tiempo y plata. ¿Tú sabes en qué estamos? No tengo idea. Y cualquiera que entrara al taller y viera esto, se preguntaría a qué nos dedicamos en este lugar. ¿Tendrá asiento? ¿O solamente sopapas? Oh, tengo un motor en la ingle. Eso no se ve bien. Eso no se ve bien. Eso no se ve bien. Uf, todo el calor de la rotación estará más cerca del amigo de lo que esperaba. Viejo, ni pienses en chocar. El peligro estará entre tus piernas. El siguiente paso es instalar todas las piezas hidráulicas y la bomba de dirección hidráulica junto con la válvula orbital y luego pasar a los tanques de combustible para hacer la prueba del motor y probar su movimiento lateral. Vamos por... Muy bien, me gusta la idea. La hidráulica. Ah, eso es. Bien, la hidráulica se adosa al chasis. Levántala. Eso es. Está dentro. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué no le das como un hombre? De acuerdo. Estas guías hidráulicas que usaremos para el Kraken son las mismas que usamos en los sistemas de dirección hidráulica o en la camioneta que hicimos girar. Básicamente, la guía tiene fluido hidráulico en un lado y se extiende o, si no, se puede accionar del otro lado para que se comprima. En el Kraken, su funcionamiento será diferente al de cualquier otro vehículo. Las guías empujan los brazos hacia afuera a 45 grados. A su vez, los brazos tienen puntos pivot, así que soportarán presión hacia abajo y hacia afuera al mismo tiempo, lo cual permitirá que el monociclo vaya hacia un lado o hacia el otro y, en teoría, vire. Terminamos con esto. Terminamos con la hidráulica. El siguiente paso es conectar la válvula y la bomba. Yo conectaré la bomba. Ustedes podrían instalarla por aquí. ¿Y cómo se hace? Con estos hacia afuera y la válvula hacia abajo para que entre bien la manguera. Tengan cuidado. La válvula orbital, básicamente, es una válvula que gira cuando está conectada a la dirección. Sepáralos con tu fuerza. Eso, muy bien. Muy bien. Buen trabajo. Pensé que eran solo por estética. Las válvulas orbitales no fueron diseñadas para tentáculos de Kraken, pero el concepto es el mismo, así que debería funcionar. En teoría. Subimos la manguera por aquí y la instalamos en esta válvula, justo aquí. Eso es. Como ven, una vez que tengamos estas piezas ajustadas y le coloquemos la correa... Sí. ...enviará presión hidráulica por la manguera hacia aquí. Sí. Esta es para el tanque, así que haremos la conexión de aquí a aquí hacia el tanque. Sí. Y las otras dos mangueras pasan por debajo del chasis y van hacia los tentáculos. Entonces, al activarlo, al girar esta cosa de aquí, la presión hidráulica de la manguera hará que los brazos se extiendan o se contraigan. Intentaré darle un par de veces para echar a andar la bomba para que circule el fluido. Quizás tenga problemas la primera vez. No estoy seguro. Acá es cuando me pongo nervioso, cuando dice esas cosas. ¡Guau! Mira eso, Kevin. ¡Está vivo! ¡Miren eso! ¡Se mueve! ¡Mira nada más! Sam, el científico loco. Comienzo a creer que Sam tenía razón. El Kraken podría hacer estragos en las redes sociales. Todavía ni lo terminó y ya me parece fascinante. Viejo. ¡Tiene vida! En verdad parece un Kraken. ¡Es el Kraken! Gira a la izquierda y esto entra. Gira a la derecha y esto sale. ¡Es diésel! Fluido hidráulico, dirección orbital. Es una locura. Hacia un lado, hacia el otro. ¡Dámelo, cariño! ¡Hazlo ya! ¡Ey! ¡Tenemos movimiento! ¡A moverse! ¡Es el Kraken! ¡Es el Kraken! ¡Es el Kraken! Oye, funciona. Funciona muy bien. Es una buena señal. Cielos. Sí, ahora comienza a tomar forma. Oh, sí. Que se mueva aquí en el taller es una cosa. Pero llevarlo a la calle y que haga lo que tiene que hacer con carga es algo diferente. Asegúrate de ajustarlo bien y de que nadie salga muerto. Limpieza, que nadie muera. Es lo mismo que le pido a él cuando sale con una chica de Tinder. Y nunca te hago caso.